Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todavía tenemos los rezagos de Brasil. Precisamente, ahorita en este momento en vivo, se está llevando a cabo la fiesta de la selección de Alemania. Ya se encuentran, obviamente, en territorio teutón. Festejan en las calles por todo lo alto. Miren, este es el turibús, como le decimos aquí nosotros, camión de dos pisos con un penthouse donde pueden ir los jugadores. Traen las fechas de los campeonatos del mundo, son tetracampeones. Miles, cientos de aficionados y seguidores a la selección alemana, que son todos, obviamente, pues todo el país, que está ahí reunido en Berlín, cerca del río Rhin, por donde desfilaron hace apenas unos minutos. Ahorita se está llevando a cabo un concierto. Ahí están, miren, precisamente son imágenes en vivo. Traen sus playeras que dicen campeón, que dicen número uno. Ahí está Lou, el técnico de la selección alemana, pidiendo porras, pidiendo gritos, pasearon con la Copa del Mundo. Pues están felices los alemanes, obviamente. Pasaron 24 años antes de que volvieran a ganar la Copa del Mundo. La última fue en Italia 90. Y un trabajo, como bien lo dijo Lou, de 10 años, bien pensado, bien estructurado, para poder ganarse esta Copa del Mundo. Esto, miren estas imágenes en vivo, con esta Rueda de la Fortuna en la parte de atrás. Es un concierto, obviamente, esta fiesta seguro va a durar todo el día, porque la gente está ahí feliz, no se van a cansar, yo creo, de festejar este campeonato, que ha sido el trabajo de años y años y años y años, obviamente. Y bien merecido, entonces, para los alemanes, su cuarto campeonato del mundo, que ganaron en Brasil 2014. Ya es historia, esto ya fue, ya pasó, pero miren nada más, esto está pasando en este momento, es como están festejando a los alemanes su cuarto campeonato del mundo. Pues felicidades a toda la comunidad alemana, que aquí en México hay muchos, y obviamente, pues también están contentos en todas las partes y rincones del mundo por estos festejos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.